¿Qué tal estás? Bienvenido al vídeo donde vamos a hablar de los grupos ideológicos y sociales en los que se apoyó la dictadura franquista. Y aprovecho para comentar que llevamos en torno a 50 vídeos dedicados a los estándares de segundo de bachirato. Sí, 50, que es una cifra que se dice rápido, pero madre mía, ¿vale? Si quieres acceder a todos ellos, a la lista de todos estos vídeos, te dejo un enlace aquí arriba. Y ahora, ¡comenzamos! En los primeros años de la dictadura del general Franco, tres instituciones participaron activamente en la instauración y consolidación del régimen. El ejército, la iglesia y la falange. A esto hemos de añadir una serie de grupos sociales que en ocasiones dentro de esas instituciones fueron parte importante en el proceso de construcción del nuevo Estado. Sin lugar a dudas, el ejército fue el sostén y eje fundamental del régimen franquista. Evidentemente, hablamos de una cúpula militar formada por los oficiales del bando vencedor de la guerra civil. Es decir, fieles a Franco y al ideario político que le guiaba. Por tanto, como consecuencia de la depuración bélica y posbélica, dentro de ese estamento castrense, predominaban los conservadores monárquicos e incluso fascistas. En gran medida, como consecuencia de la persecución religiosa de los años anteriores, la jerarquía de la iglesia española se identificó con el ideario del Estado. De esta cercanía entre el poder político y el religioso surgió el nacionalcatolicismo, una alianza de la que se beneficiaron ambas partes y que sirvió de ideología oficial del régimen hasta el concilio Vaticano II. La tercera institución a tener en cuenta fue Falange Española Tradicionalista y de las Jons, el partido único de la dictadura, que comúnmente es conocido como el Movimiento Nacional. Si bien, como consecuencia del decreto de unificación de 1937, Franco había desvirtuado en gran medida el proyecto político de José Antonio Primo de Rivera, continuaba siendo un grupo de corte fascista cercano a los regímenes de Italia y Alemania. En este sentido, cabe destacar su papel en la labor de propaganda y el control de la sociedad. Al margen de las instituciones a las que se ha hecho referencia, donde se deben incluir también los grupos sociales que las conformaban, es decir, militares, clérigos y miembros del movimiento, el régimen también contaba con el apoyo de los empresarios, buena parte de los propietarios agrarios y los grupos de clase media más cercanos a posiciones conservadoras e incluso moderadas. Atendiendo a criterios ideológicos, esas instituciones y grupos sociales terminaron por agruparse de diversas formas hasta constituir las llamadas familias del régimen. De entre ellas, las que más protagonismo adquirieron a lo largo de la dictadura fueron los militares, los miembros del movimiento y los católicos, desempeñando en esta última un importante papel a algunos miembros del Opus Dei.